Bienvenido y bienvenida al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana tras semana encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el mundo de la fotografía como negocio. Una parte de marketing, de búsqueda de clientes, posicionamiento online, marca personal, cuánto cobrar, bueno, un largo, etcétera. Yo soy Teso Ruiz y conmigo y contigo tenemos a Joni Gómez. El tema de hoy, más que un tema, es una pregunta que nos habéis hecho de muchas formas y que yo creo que englobaría la pregunta general que sería, ¿cómo invertir o qué tenemos que hacer para invertir el tiempo para ser un fotógrafo profesional? ¿Cómo cuánto? ¿Por qué? Vamos, yo creo que incluirían aquí todas las típicas preguntas, pero sobre todo es eso, esa inversión de tiempo para poder ser fotógrafo profesional, fotógrafa profesional y poder vivir de ello o cobrar una cantidad de dinero. Vamos a hablar y vamos a ayudaros a organizar, dependiendo de la fase en la que estéis, cuál es ese tiempo, porcentaje, podemos hablar incluso de ello a la hora de dedicaros, que además ahora estamos empezando septiembre, octubre y suele ser ese año, vamos como los colegios, me parece que empezamos el año y es un buen momento para hacer una pequeña reflexión y organizarnos. Claro, esto al final es un poco como la gran pregunta de el sentido de la vida, ¿no? Y como bien decías, nos la formuláis de maneras muy distintas y muchas veces excesivamente distintas, pero al final de cuentas lo que vamos a responder aquí vale para todo el mundo porque es eso, ¿no? Es de en qué, cómo y cuánto tiempo tengo que invertir en X tareas para pasar desde cero hasta ser profesional o si estoy en una etapa más avanzada, ¿qué hacer? Pero antes hay que hacer el call to action de este podcast y es que si no lo sabes, te lo vamos a contar, que este podcast forma parte de la Academia de Vivir de la Fotografía, que la encuentras en vivirdelafotografia.es y es una academia online donde vas a encontrar formación tanto en marketing, que es fundamental, lo veremos a lo largo de este podcast, como en técnica fotográfica y funciona como HBO, como Netflix y todas estas plataformas de membership site, porque no dejan de ser un membership site, en el que por un pago mensual, en este caso de 10 euros al mes, tienes acceso a todos los cursos, que ya vamos por más de 28 cursos, pero no solo a todos los que ya están creados, sino a los que vienen en el futuro y es que cada semana publicamos tres nuevos vídeos que se van conformando en esos distintos cursos. Y esta semana acabamos el curso de catalogación en Lightroom para que crees tu archivo fotográfico perfecto y sobre todo este último capítulo es esencial porque habla de la seguridad y de cómo gestionar un sistema de copias de seguridad para que no perdamos nada, pero es que luego el miércoles empieza el nuevo curso que es un trabajo real para una empresa de autobuses, porque aparte de aprender ahí tanto parte de marketing, parte de técnica, pues oye, pues vais viendo trabajos reales. Y luego el viernes empieza también el curso de DaVinci Resolve, un software que es maravilloso para, en este caso, vídeo, pero sobre todo es gratuito. O sea que, vamos, yo creo que ha ganado muchísima popularidad DaVinci en los últimos años y, vamos, yo, por ejemplo, me resulta más cómodo trabajar ya con DaVinci que con Premiere, que era lo que había estado utilizando siempre. Así que si no lo habéis probado o lo habéis probado y estáis un poco perdidos, es un buen momento para empezar a ver también este curso. Así que empezamos, como bien decías también, el curso lectivo, ¿no? Este aquí en septiembre a tope de novedades. Sí. Y vamos a meternos ya con el tema del podcast y, como decíamos, existen muchas formas y métodos de organizarnos o de planificarnos, pero hoy queremos mostraros cuál es esa cuantía de horas, también dependiendo un poco de la fase en la que estés. No es lo mismo que estéis empezando, que a lo mejor necesitáis más parte técnica a nivel fotográfico o que estéis ya, ya tengáis algún cliente puntual o que ya seáis una persona o un fotógrafo o una fotógrafa que ya tengáis un negocio, pero que queréis crear una, que sea mucho más estable, crear una base. Entonces vamos a hablar de las diferentes posibilidades y vamos a dividirlo en cuatro partes. Tendríamos una parte que sean los inicios, otra parte que sean los primeros clientes que solemos tener, otra de solvencia económica, cuando ya tenemos un beneficio de un sueldo mínimo y luego ya, como si fuéramos un referente, ya tenemos una base mucho más potente, ganamos unas cantidades ya acordes con nuestro trabajo y, bueno, vamos a ver cómo se puede gestionar cada una de ellas. Comenzaríamos hablando de esa parte de los inicios. Es el momento de mayor cantidad de horas que vamos a invertir, sobre todo en el crecimiento exponencial de nuestras facultades, de nuestras habilidades. Y es normal que al principio no tengamos un beneficio. Muchísimos fotógrafos y fotógrafas empezáis diciendo, no, es que yo ya quiero cobrar, aunque sean 30 euros. Ya sabéis, tenemos mil podcasts hablando de esto, de cuánto cobrar. No me quiero el nivel suficiente ni la profesionalidad suficiente para ello. Tenemos que hacer unas colaboraciones o, a lo mejor, bueno, lo podemos gestionar de una forma u otra, pero lo que está claro es que todo aprendizaje, todo arte, necesita sus horas de formación al inicio y de práctica. Y ya no solo la parte de YouTube o la parte de podcast o la parte tal, sino también, como digo, de la parte de práctica. Entonces, para controlar esta situación o ganar esa experiencia, lo que vamos a invertir van a ser un 80% de nuestro tiempo en la técnica fotográfica y un 20% en la parte de marketing. Ya tenemos que ir creando algo, ya tenemos que ir apostando por el marketing, avanzando con él. Y es que, bueno, voy a intentar dividirlo, voy a poner un ejemplo por horas, para que nos hagamos una idea. Imaginaos que tenéis para invertir cuatro horas al día. Pues mira, yo es que tengo desde las cuatro de la tarde hasta las ocho. Venga, vamos a invertir esas cuatro horas todos los días. Vale, todos los días, durante un mes, 22 días. Vamos a dejar los sábados y domingos libres. 22 por cuatro nos salen 88 horas. Yo tengo 88 horas mensuales de una bolsa de formación y de marketing. Como digo, vale, ¿cómo vamos a invertir todo eso? Pues las 70 con 44, vamos a meterle 70 horas de ese 80%, debería ir, pues seguramente, a 30 horas teóricas, otras 30 prácticas, otras 10 de cacharreo por otro lado. O sea, tenemos que tener esa parte, repito, técnica fotográfica para luego automatizarlo y despreocuparnos ligeramente de ello, ¿vale? Ya lo tenemos aprendido, ya lo tenemos interiorizado, ya va todo más fluido. Y luego tendríamos un 20%, el restante, que sería la parte del marketing, ¿no? La estructura de negocio. Esas 18 horas que ahí hay mucho que desarrollar. Yo estoy seguro tú, Johnny, que aquí podrías estar horas hablando de ello. Claro, es que aquí es muy importante ver que, sobre todo, esta primera etapa es todo formación. Obviamente, en la parte técnica fotográfica, como bien has dicho, también es práctica, pero claro, cuando empiezas no tienes ni idea, absolutamente ni idea, ni siquiera realmente de lo que es el marketing. Entonces, aquí es pura formación. Y esto es esencial porque al final vemos lo que hacen otras personas, vemos algún vídeo, algún vídeo suelto y pues al final vamos cogiendo como trocitos, pero no vemos el conjunto. Y entonces, si tú, tu negocio, porque esto al final es los primeros pasos en tu negocio, los empiezas mal, pues es como si vas creando una casa y los cimientos están ahí tambaleándose. En cuanto empieces a levantar muros, se te va a caer todo. Entonces, aquí, estas 20 horas mensuales que vas a invertir en marketing, obviamente va a ser en formación, para que vayas, como bien decías, dándole vueltas a cómo crear esa estructura de negocio. No me vale decir, no, yo quiero hacer retratos, ya. ¿Retratos a quién? A yo que sé, a chefs, a emprendedores, a gente que tiene grandes empresas, a particulares, a actores, a modelos, ¿a quién? Entonces, hay que tener muy claro a quién te vas a orientar y, por tanto, es fundamental que ya vayas aprendiendo de marketing para que desde el inicio ya vayas teniendo esas nociones para saber qué es lo que tú necesitas, ¿no? Esa estructura de negocio que a ti te gustaría. Y ojo, que no siempre podemos trabajar de lo que más nos gustaría, por muchos motivos. Entonces, ahí, pues ya vamos orientándonos un poquito, pues oye, giramos un poquito para acá, un poquito para allá. Así que esto es fundamental. Sí, y de hecho, el organizarlo por horas, como decíamos, hay mil formas de organizarlo. Pero para la gente más cuadriculada o incluso para los grandes procrastinadores, entre los que yo me incluía antiguamente, nos ayuda a decir, vale, es que hay que cumplir esto, tengo estos horarios, tengo esta cantidad de horas, tengo que gastarlas, el resto del día lo tengo para otras cosas, tal, pero yo sí o sí tengo que hacer estas cuatro horas, estas cinco, las que tú te consideres, ¿no? Y también es una forma de temporalizarlo, porque decimos, no, el próximo año voy a ganar, voy a vivir de esto. Bueno, el próximo año, ¿cuántas horas tienes? Vamos a quemar esas horas, vamos a usarlas y si cumplimos, pues seguramente sí, pero si luego realmente hemos echado 10 horas en un mes, pues vamos a ir mucho más lentos. Entonces, también nos vale para organizarnos y para saber si lo estamos haciendo bien y es una herramienta motivadora, ¿no? O por lo menos, para valorar si va equilibrado esas horas de inversión con el resultado. Vale, pasaría un poco. Sí, claro, luego tendríamos la segunda etapa, que es cuando te llegan esos primeros clientes, que si has hecho bien la primera etapa, pues ya más o menos tendrás claro hacia dónde orientar tu estructura, tu negocio y ¿qué pasa? Que todo este tiempo de prácticas, de que a lo mejor pues ya te has ido creando tu página web, has ido creando tu portfolio, te empiezan a llegar clientes, pero claro, luego veremos de dónde vienen esos clientes, pero el caso que cuando ya te empiezan a llegar esos clientes, seguramente la técnica ya la tienes bastante avanzada, ¿no? La técnica fotográfica, por tanto, el tiempo que invertimos, tanto en práctica como en formación, lo tenemos que disminuir. Antes era un... ¿cuánto habías dicho? Un 80%, ¿no? Y ahora pasaría un 40% a la mitad, porque aquí lo importante es los clientes. Lo hemos dicho muchas veces y no nos cansaremos de decirlo, que el gran problema que tienen todos los fotógrafos y fotógrafas que no consiguen vivir plenamente de su pasión, no es que sean malos técnicamente, no es que traten mal a los clientes, es su falta de visibilidad. Y por tanto, cuando ya te vienen tus primeros clientes, es fundamental que todo este porcentaje de horas que dedicamos a una cosa u otra, en este caso, en el marketing, pasemos al 60%, porque aquí ya tendríamos que empezar a pensar, a hacer o a diseñar, pues, campañas, ya sea de anuncios, ya sea de contacto por email, de ir puerta a puerta, ¿sabes? Pues, si fueras el caso de que trabajaras con empresas, el caso que aquí, también otra buena opción es la creación de contenido, ya sea en redes sociales, en páginas web, principalmente la página web, que es donde mejores resultados te va a dar. Y bueno, aquí todo esto de dedicarle más horas al marketing es porque esos primeros clientes que dan muchísima ilusión tener, ¿al final de dónde vienen? De familiares, amigos, amigos de amigos, y claro, eso es un subidón que es genial, pero ¿qué pasa? El entorno se acaba. Y si tú ahí te duermes en los laureles y dices, uuuh, esto ya empieza a funcionar, así que, venga, me despreocupo un poco, ¿no? Por así decirlo. Pues llegas, tienes tus tres primeros clientes, tus cuatro, tus cinco, tus siete a lo mejor, y de repente se cierra el grifo y es como de, ahí va, que no llega nadie, que no llega nadie. A lo mejor es que mis fotos no son lo suficientemente buenas. Venga, voy a mejorar las fotos y las fotos que suban las redes sociales van a ser más espectaculares. Y, uy, pues no llegan los clientes. Pues voy a bajar precios. Uy, que no llegan los clientes. Y es por eso, porque no tenemos visibilidad. Entonces, es fundamental que en esta etapa no nos confiemos, porque están llegando nuestros primeros trabajos y le demos muchísima caña al marketing. Y aquí ya no es solo formación, sino que ya también vería o vendría la parte de poner en práctica toda esa formación que has hecho en la anterior etapa y en esta. Entonces, dejaremos como resumen un 40-60, ¿vale? 40 de esa técnica y de la parte de formación y demás, y un 60 ya de marketing, donde nos vamos metiendo más la cabeza en ello. Vale, pasaríamos a la tercera fase, que sería la solvencia económica, cuando por fin ya tenemos un sueldo, aunque sea un sueldo mínimo, el sueldo mínimo estipulado, pero ya tenemos un beneficio que nos permite que sea nuestro primer trabajo, para las personas que trabajéis en varias cosas, o lo típico que estoy en mi trabajo, pero a la vez hago otro trabajo, hago la fotografía, porque no sé si soltar esta rama para agarrarme a la siguiente, ¿no? Entonces, es un momento que suele ser bastante complicado, tiene mucha tensión, tiene mucho, porque no sé si lo voy a poder mantener, si se da bien o no. Da miedo. Da miedo, sí, sí, es eso. Entonces, no deberíamos, en este caso, preocuparnos ya tanto por nuestra propia calidad del trabajo, porque ya tenemos un flujo de trabajo limpio, porque ya ofrecemos un material con unas calidades, y es el momento de decir, vale, ahora es 20% técnica fotográfica o 20% esa parte de formación, porque siempre hay que tener un porcentaje, pero tenemos un 80% de marketing, es el momento de crecer, de mostrar, de tener más clientes, de que nos conozca más gente, porque lo difícil ya lo tenemos, o sea, lo difícil que es el inicio, toda la base, tenemos una base súper potente que hemos tardado X tiempo, no sé, habrá gente que tarde cuatro años, habrá gente que tarde un año, dependiendo de cada uno, y ahora es el momento de explotar todo ese potencial. Entonces, 20% técnica fotográfica, 80% a la parte de marketing. Claro, y sobre todo porque, aunque te formes desde el principio en marketing, muchas veces vas, te orientas hacia un tipo de fotografía, y según vas rodando, vas consiguiendo clientes, pues lo mismo es el momento de coger y decir, oye, que a lo mejor esta parte no la estoy haciendo bien, que esto lo podría mejorar, o este servicio lo podría ampliar, o al revés, incluso reducir, cobrar un poquito menos a los clientes, espero conseguir más clientes, o al revés, estás lleno de trabajo y dices, oye, no me da la vida, voy a subir precios para no tener que trabajar tantas horas y encima ganar lo mismo o incluso más, ¿no? Si os vais dando cuenta, cada vez estamos subiendo más el porcentaje del marketing, porque realmente lo que más necesitamos es marketing. Y lo sabréis porque estaréis hartos de ver y hartas de ver a fotógrafos y fotógrafas que decís, oye, pues trabaja bien, hace las cosas bien, pero no es tan espectacular como para todo el trabajo que tiene. Y eso es porque se han currado mucho la parte de marketing. Así que, en este caso, 20% para lo fotográfico, 80% para el marketing. Y repito como antes, no solo formación, sino, claro, aquí ya son muchas horas de trabajo de marketing, que también hemos dicho también muchas veces, y os lo habrán contado compañeros y compañeras, que estamos más tiempo, al final, trabajando delante del ordenador, y no me refiero ni siquiera casi que a revelar, que trabajando con las propias fotos, tanto en sesiones como revelando, catalogando, etcétera, etcétera. Y luego ya vendría la última parte en la que le hemos llamado de el que eres un referente. No un referente de que seas un influencer y que todo el mundo te conozca, no. Simplemente un referente dentro de tu sector. Porque ya llevas tanto tiempo trabajando que, pues oye, al final, el mundo, por un muy grande que sea tu ciudad, pues es pequeño y, pues, al final te van conociendo, ya vas consiguiendo trabajo y es un momento clave, porque ¿qué pasa? Aquí mucha gente lo que hace es de, buah, esto va viento en popa, prácticamente no tengo que hacer nada, la técnica la tengo dominada, toda la estructura del negocio, el marketing lo tengo rodado, ya me quedo a, ¿no? Aquí repanchingado en la cama, que todo funciona perfecto. No. Aquí hay una parte fundamental que es cuidar el negocio, porque ha pasado muchas veces que te va algo muy bien y de repente pasa un año, un año y medio y van bajando un poquito los clientes, lo mismo, ni te das cuenta o te das cuenta, pero dices, bueno, esto es porque ahora la economía no está muy bien o porque ha pasado no sé qué, ha pasado no sé cuántos, pero en realidad no son factores externos, sino que son internos porque no estás mimando tu negocio. O sea que, fundamental, mimar lo que ya funciona, pero si ya estás en esa etapa de que, pues oye, ganas bien, no tienes clientes de sobra, oye, pues puede ser un momento de ampliar esa rama a la que ya estás bien agarrado y te funciona muy bien, pues ampliar una rama y esto no quiere decir que tú hagas, yo que sé, fotografía de deporte y de repente digas, pues ahora voy a hacer fotografía de bebés. No, dentro de tu nicho puedes ampliar esa rama a la que te dedicas porque, igual, para no repetirnos, podéis ir a vivirdelafotografía.es barra podcast y ahí tenéis un buscador donde ponéis nichos de mercado que tenemos muchos podcast relacionados hablando sobre ello para que veáis que dedicarte a un único nicho no te va a hacer cerrarte trabajos ni quiere decir que te vayas a dedicar únicamente a hacer un estilo de fotografía. Pero bueno, aquí resumiendo es que sería un 10% a la formación de técnica fotográfica y un 90% al marketing, tanto para mimar el negocio que ya tienes como para, oye, abrir las puertas hacia otro tipo de negocio que te haga llegar a otros clientes a los que actualmente no llegas, no por visibilidad, sino porque no están buscando lo que tú ofreces en ese momento. Sí, yo creo que de esta forma hemos desarrollado esas cuatro posibles líneas. Cada uno y cada una estará en su situación. Como digo, también es muy interesante saber en qué situación estamos. Hay que valorar en el momento, siendo sinceros, en el momento real, tanto en qué situación estamos, de cuántas horas disponemos reales, que luego no vale meter. No, yo tengo seis horas al día. Ya, pero ¿cuántas eres capaz de aprovechar? Porque bueno, desde esas seis, pues mira, es que luego hago unos descansos de media hora tal y al final me quedan cuatro. Bueno, pues cuatro. Vamos a valorarlo, vamos a temporalizarlo y a partir de ahí vamos a crear esas metas, siempre como nosotros siempre decimos con las consultorías, a corto, medio y largo plazo. Y en este caso, como digo, valorar con esta posibilidad, con esta forma de organizarse esas horas y sobre todo para motivarnos a la hora de poderle vivir la fotografía. Que hay gente que es que, joder, es que yo, fulanito tardó cuatro años. Si es que cuatro años, ¿hasta qué tal? O no sé quién ha tardado tres meses. Bueno, habrá que ver si ha tardado tres meses reales o si lleva y lleva un trabajo previo. Todo eso creo que es clave para valorarlo. No, hay que cada uno es un mundo, las circunstancias, la suerte muchas veces juega a tu favor o en tu contra. Entonces, sin más, lo que hay que hacer es pico y pala, trabajar duro y tener una constancia que, gracias a, ¿no?, a medirte todos estos tiempos que, oye, pues tengo tantas horas libres, me las voy a, ¿no?, a segmentar en estas horas ahora para el marketing, estas para la técnica y con esa constancia lo que es seguro es que vas a crecer mucho más rápido. No te podemos decir en qué tiempo, porque es eso, depende de cada uno, pero lo que está claro es que vas a ir más rápido. Sí. Y creo que un poquito más. Un poquito más. Sí. Con esto nos despedimos, ¿no?, sin antes dar las gracias a toda la gente que se suscribe a los cursos, a la gente que nos escucháis, que nos comentáis, que nos dejáis valoraciones de cinco estrellas en Apple Podcast, en Spotify, en Evox, etcétera. Y solo queda despedirnos y nos escuchamos el próximo lunes, como siempre, a las siete de la mañana. Un saludo. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.